Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RobotBlogs Team Show. En el último video conocimos al robot programable a nivel básico de Q-Scout. Revisimos el paquete, los componentes y tuvimos una introducción simple. Algunas personas me comentaron que la interfaz de la aplicación pareció un control remoto de un buquete normal. Por eso decidimos hacer un video para explicar específicamente unos tips de utilizar nuestra aplicación y software. Antes de todo, por favor, váyanse a visitar nuestra página web, descarga la aplicación y el software. Comencemos con la aplicación. Aquí está la familia RobotBlogs Aluminio. Aquí en la configuración podemos elegir idioma. Aquí está español, inglés, chino, francés, alemán, todo. Ok, hay que elegir con el robot que tienes en tu mano. En este caso es nuestro Q-Scout. El primero es el Q-Scout estándar. Los demás son Q-Scout transformados con los kits complementarios. Entramos con el Q-Scout. El primer paso de todo es prender el robot y conectar con Bluetooth. Aquí hay tres botones que corresponden a la luz del sensor ultrasonico, el sonido del zumbador. Listo. Vamos a ver la segunda interfaz. La evitación de obstáculos. Eso explica cómo funciona el ultrasonico. Luego vamos a poner un ejemplo aquí. Ok, vamos a la tercera. Es la interfaz de música. Aquí hay un piano mini. El siguiente en modo partullar es para el seguidor de la línea. En la última actualización de la aplicación hace dos semanas, agreguemos una función super cool. Es la detección de sensores. Una vez que el sensor conecta a la placa base, se detecta automáticamente qué tipo de sensor está conectado a cuál puerto del mainboard. Y es una función muy importante cuando quieres programar un robot con multipuertos, como Q-Scout. Ok, por ejemplo, vamos a ver el Q-Scout armado. Conecta el sensor ultrasonico al puerto 2. Inmediatamente aparece el sensor ultrasonico en puerto 2. Ok, aparte de detectar los puertos, también responde a los valores del sensor. Por ejemplo, el sensor ultrasonico, aquí está tranquilo cuando no tiene obstáculo. Vamos a poner mi mano enfrente. Se detecta automáticamente como unos cada dos segundos. Voy a remover mi mano. Lo pongo de nuevo. Hacemos otro ejemplo con sensor de luz. Conectar sensor de luz a puerto 1. Muy bien. Aquí aparece el sensor de luz. Vamos a ver los valores del sensor aquí. Está muy estable ahora la luz. Voy a cubrir el sensor con mi mano. ¿Ve? Está cambiando el valor inmediatamente. Ok, muy bien. Ya conocimos todas las funciones básicas de la aplicación RobotBlock. Vamos a regresar a la página principal para aprender cómo hacer la programación. Entramos a Mi App. En la sección de Mi App es donde puedes crear tu propia programación. En esta programación primaria se basa en Scratch Junior. En este intermedio se basa en Scratch. Ok, si tú también no tienes mucho conocimiento sobre la programación, no te preocupes. Aquí tenemos unos ejemplos en diferentes niveles para que puedan empezar a entender la lógica de la robótica. Ok, vamos a ver cómo es la programación primaria de bailar. Bueno, empezamos con luz verde. Avanzar, luego luz roja y luego retroceder. Y ahí terminamos. ¡Vámonos, QScout! Muy bien. Y si quieres hacer tu propia programación, vamos a regresar a Mi App. Aquí, a crear una programación. Vamos a poner el nombre como... Bueno, mi aplicación, ¿está bien? Y confirmar. Muy bien. Comenzamos. Aquí en todas las secciones, comenzar, mostrar, movimientos, luz, sensores. Bueno, eso es el sistema se basa en Scratch. La programación gráfica. Para eliminar los bloques, solamente llevarlos a la izquierda. En este botón de preguntas, podrían ver unos cursos diseñados con diferentes niveles de dificultad. O aquí hay unas explicaciones de cómo funciona cada bloque. Por ejemplo, la de sonido. Hay unas aplicaciones recomendadas. Incluso sus proyectos de mostración. Mira. Es un tutorial completo. Bueno, espero que estos tips sean útiles para ustedes. La aplicación de Roboblock es mucho más que un control remoto. Es todo sobre la programación. Todo sobre la educación robótica. Si todavía tienen algunas dudas, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. O escríbenos a hallo.boblock.com ¡Adiós! Y nos vemos en el siguiente video.